Buenos días, ¿cómo están? Nueva misión diaria y voy a hacer destrucción diaria, camiones bomberos. No sé por qué tengo uno, no recuerdo haberlo hecho, pero bueno, es muy fácil. Esto se puede hacer en cualquier misión, o sea, en cualquier dificultad, en misiones de ciudad, aquí es donde suelen salir los camiones bomberos, estaciones bomberos, camiones de policía, estaciones de policía y todo, bueno. Da igual, nos interesa en camiones bomberos, yo lo voy a hacer en esta misión, así que entro y vamos a ver. Dentro de la misión vamos a pasear, a ver, ojo, no quiere decir que nos vaya a salir el camión de bomberos sí o sí, puede que sí, puede que no, mira, hay uno. Si no nos sale, lo que hacemos es salimos y volvemos a entrar a la misión, porque aunque sea la misma misión, el mapa cambia, o sea, siempre nos va a tocar el mismo, o intentar en otra misión que sea en ciudad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay veces, o sea, bueno, entonces hay misiones donde nos pueden tocar hasta los camiones bomberos a la vez, que no fue el caso. Entonces, o nos salimos y seguimos buscando y buscando hasta que nos salga, o terminamos la misión y luego la volvemos a hacer y conseguimos el camión de bomberos que nos falta, que yo creo que es lo que voy a hacer. Porque tampoco se tarda tanto. Evidentemente, es más rápido, es una sola misión con los camiones que los hace por separado, pero, bueno, eso es todo. Bueno, como en la misión anterior, solo meto con un camión de bomberos, pues nada, voy a hacer otra. Que seguro que no me sale ninguno. Que seguro que no me sale ninguno. ¿Ves? ¿Ves lo que decía? La estación de bomberos. La estación de bomberos, hay dos camiones, seguro que por ahí puede haber otro. Pero no me importa, porque me hace falta solo uno. Y eso también. Ahora solo me queda completar la misión. O sea, conseguir el... Ah, pues en este caso es la furgoneta. Conseguir la furgoneta Lars, que se infle y completar la misión. Bueno, pero vemos que aquí. Bueno, misión diaria, ya tendría el 100%. Completa esa misión y listo. Y recibo mis pavos. Bueno, ya. Una de la misión completada que tarde, 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 tarde. La misión se me hizo eterna. Estaba con más gente, votaban que no, que la misión no empezaba, se salía, entraba gente nueva. No porque fuera difícil, sino porque la gente entraba, salía y no votaban. Entonces no podíamos empezar la misión. Empiezador. Enriclamo todo lo que me dan, los cofres, todo. Salgo. Ya debería tener los pavos. A ver. Sí, abrir. Recoger. Siguiente. Sí, sí, sí. Recoger todo. No, todavía no. Aquí están los 80 pavos. Listo. Eso es todo. Yo espero que les haya servido. Muy fácil. Si te ha servido, dale like. Y nada, suscríbete. Chao, pues.